Si me lo hubieras dicho, lo hubiera entendido Había necesidad de causarme problemas Y todavía me dices que voy a estar bien Como si fuera fácil volverte a ver No tienes idea de lo que me esperas cuando ya no estés Solo esta vez te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez te pido ponte en mis zapatos Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí Por versión de mi Solo esta vez te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez te pido ponte en mis zapatos Para que veas que no te pido ponte en mis zapatos Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te pido ponte en mis zapatos Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mi No te pido ponte en mis zapatos